Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al canal Alphamind, pues un vídeo muy corto sobre algo bastante extraño que está ocurriendo con el SpaceX y el Starlink. Es en específico lo que está pasando con una grabación de un directo de hace unos cuantos días donde aparece algo bastante sospechoso en la grabación. Ahora bien, quiero que fijéis ahí mismo lo que sería en la parte izquierda. Podemos decir lo que sería una especie de nave, objeto, que está flotando ahí mismo en la grabación del Starlink, ¿de acuerdo? Que supuestamente se encuentra en el espacio. Este objeto, como podéis ver, parece que es bastante grande, una nave que está moviéndose, flotando, como queráis. Y es también curioso de que es la única que se puede ver. No se pueden ver estrellas tampoco, no se puede ver nada más. Lo únicamente que se puede ver es esto mismo, como si fuese una hoja o una nave bastante extraño, ¿no? En el directo, pues, de la presentadora no dice nada, como si esto nunca hubiese pasado. Pero lo más importante es lo siguiente. Están realmente jugando con nosotros, están jugando con nuestra imaginación, haciendo posiblemente hacer aparecer en estas simulaciones con pantalla verde de que realmente hay algo fuera porque, atentos, esto es muy importante, la NASA también ha confirmado muy recientemente de que existen otros mundos más allá del sistema solar que podrían estar poblados. O sea, que estamos viendo cómo los diferentes organismos públicos y de seguridad están intentando convencernos de una forma bastante agresiva recientemente en las últimas semanas, últimos meses, de que, pues, una especie de confirmación de que varios ovnis o seres o, digamos, criaturas extraterrestres podían estar viviendo en el espacio infinito. Como podéis ver, simplemente estamos una vez más ante una manipulación, una manipulación bastante obvia que se está llevando a cabo. El que realmente quiere creerse de que lo que estamos viendo aquí mismo es al 100% la realidad, obviamente no tengo nada en contra, eres libre de creer lo que te da la gana, por supuesto, es completamente tu libertad de elección. Para mí, esto es un montaje muy obvio porque simplemente están poniendo este tipo de cosas a propósito para intentar generar pánico y también intentar generar lo que sería que la gente lo pille y que la gente, pues, empiece a creer de una forma bastante crédula de que los alienígenas vendrán a invadirnos o de que son nuestros enemigos para llevar a cabo lo que sería el gran plan. ¿Cuál creéis que sería? Pues, muy simple, el plan de intentar hacer de que el mundo se una para luchar una amenaza común. Y esta amenaza falsa, inexistente, serían los alienígenas, obviamente. Como podemos ver lo que sería el objeto, está brillando, muy interesante, como podemos ver. Y su tamaño es bastante largo, bastante largo. Parece que tendría lo que sería, pues, un tamaño muy, muy considerable. Si lo comparamos con lo que sería con la imagen que estamos viendo de la Tierra, pues, os podéis imaginar, sería un tamaño espectacular, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, dejamos aquí este vídeo, cada cual que saque su propia conclusión. Si creéis de que esto es cierto, pues, haya vosotros. Si creéis de que es falso, también haya vosotros. Obviamente, para mí, desde mi punto de vista personal, mi opinión sobre esto es de que es una manipulación hecha a propósito para generar, como dije antes, que la gente, pues, crea más, de una forma más consistente de que los alienígenas están ahí fuera y de que nos quieren, posiblemente, invadir, espiar o raptar o lo que sea, en definitiva. Generar esta confusión constante. Ojos y atentos porque las noticias sobre ovnis están intensificando y cuando los gobiernos empiezan a hablar sobre este tipo de cosas, sabéis de que algo hay gato encerrado. Esto es muy importante. Hay gato encerrado. Bien, pues, nada más, como siempre, nos vemos en los próximos vídeos de Alphamind. Hasta pronto.